Música Última hora, información de último minuto No puede ser, las cosas han cambiado para Pepillo Origel Pues anuncia que da positivo a COVID Oh por Dios, no puede ser, ya no puedo respirar Reveló El periodista comunicó la noticia en sus redes sociales Por medio de un video grabado desde su casa Juan José Origel contrajo COVID Según, él mismo informó que por medio de sus redes sociales Se había contagiado de COVID esta noche Cómodamente sentado en un sillón Vestido con una sudadera y una gorra negras Detalló que fue durante un viaje cuando se enfermó Y el jueves se realizó la prueba López que en San Miguel de Allende Todos los que estábamos en fin de año nos contagiamos Bendito sea Dios No tengo un síntoma fuerte Estoy bien No tengo dolor de cabeza Pero la verdad tengo mucha tos Pero ya se va a quitar Aquí ya me tengo que cuidar Detalló en el video que de verdad necesita otra vez cuidarse Por favor Dios mío No puede ser Cabe recordar que hace casi un año Pepillo fue uno de los primeros en viajar a Estados Unidos para vacunarse Hecho que incluso lo volvió blanco de críticas Pues en ese entonces no había vacunas en México y el público considera injusto el hecho de que se haya ido a otro país Sin embargo han confirmado que Pepillo había dado positivo a COVID y está luchando por su vida Dios mío no puedo respirar Tuve que hacer una fiesta en fin de año y ahí fue cuando me contagié Tengo COVID Reveló Tengo mucha tos y también se me va el aire Sigo en mi casa aislado Tengo que estar 40 días A que esto pase Reveló Pepillo Rigel Quien siempre ha hecho blanco de chismes Pues hace algunos años Alfredo Dame habría revelado que Pepillo se tenía una enfermedad venerea terminal Que quería acabar con él Derivado de que tenía muchos novios y ahí se contagió de la enfermedad Más sin embargo han mostrado videos en las redes sociales de las fiestas de fin de año Que tuvieron todos los artistas y personajes de la televisión Viajando a playas y a otros lugares Más sin embargo esto de verdad ocasionó el enojo de varias personas Quien dijeron que en verdad el virus no se ha ido y todavía existe Por lo que deben de cuidarse Ahora más personas se encuentran contagiadas en México Y esto va en aumento Pero sin lugar a dudas Prefieren ya cuidarse en su casa y aliviarse Al no ser internado Oh por Dios Pepillo Rigel reveló Que necesita de verdad Que lo ayuden Y que recen por él Porque estaba pasando sus peores momentos Pido por favor que recen por mí Me siento muy mal Reveló Pepillo con lágrimas en los ojos Quien piensa irse pronto Oh no, no puede ser Yo quiero seguir viviendo Pero el virus está acabando conmigo Pepillo Rigel con lágrimas en los ojos reveló la cruel verdad Y ahora esperan a que den el último comunicado oficial los médicos sobre la salud de Pepillo Quien dio positivo a COVID Cabe recordar que varias celebridades se enfermaron y se fueron Como Armando Manzanero Incluso el padre de Galilea Montijo También se fue de COVID Incluso trayendo las dos vacunas Por fin revelan que esto podría acabar con su salud Quienes por fin reveló muy evidente que Pepillo ya se va a ir En nuestro próximo video Suscríbete a tus videos Dale manita arriba No bajes la guardia Protegiéndote y cuidándote Recuerda compartir el video con tus amigos Si te gustó Y déjanos tus comentarios Pedimos oraciones para Pepillo Rigel Quien se encuentra pasando los peores momentos de su vida Ya se va Y ahora dicen que por favor tiene que estar mejor Oh por Dios No te vayas tan pronto Revelaron en los medios de comunicación